Bueno, hoy vamos a sacar una canción de Leonardo Fabio que se llama, o quizás simplemente, La regale una rosa. He oído y he visto algunas versiones en YouTube y, claro, cada quien tiene su estilo personal, pero hay algunas versiones que realmente ya ni la hacen ni el ritmo ni nada, ya más bien hasta parecen rancheras, pero bueno, cada quien tiene su estilo personal. Este es lo que yo hago. He visto que ni siquiera la introducción hacen algunos. Son estos tonos. Si no puedes ver bien, mira, ponle pausa al video y mira. Empieza en do aquí. Hoy corté una flor. Que llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada en la mía. Porque yo corté una flor y llovía, esperando a mi amor, llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada en la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente le regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Ese toma todo el ritmo Esos son todos los tonos No sé si alcanzaste a ver Creo que en cierto momento Creo que agaché un poco la guitarra Pero bueno Los tonos son fáciles Solo va en do Sol Dominante de do Y de pronto pasa a fa En cierto momento Pero son todos los tonos que lleva Pero bueno En la intro Bueno, eso es todo Espero que te haya gustado Cualquier comentario Si tienes alguna duda O si tienes una sugerencia Donde puedan ir mejor los tonos Y los términos Házmelo saber abajo Para que todos aprendamos Hasta luego